La frontera Reino de una tierra donde no se pone el sol Rodeada por el mar y de un viento abrazado Nací sin nada, así que nada os debo dar Solo algún detalle más de la gente que encontré Que encontré Mi nombre es Juan Antonio Contreras Rodeada por el mar y de un viento abrazado Rodeada por el mar y de un viento abrazado Hay gente que vive de soledad Que no puede estar nadie ignorando Hay gente que vive perdida y sin valor Y gente feliz y deslubicada Una vez más, otra vez más Así, todo el mundo sabe que es verdad Bajo que duerme y al despertar No sabe seguir el sueño de la vida Bajo que duerme y al despertar Sin saber a quien me está esperando Debe llegar, debe llegar Todo el mundo suena y un abrazo No hay que luchar por un liberal Botando más guerras que el río correrá Bajo que siempre aspirá a hacer algo más Sin saber que su tiempo ha terminado Y no, no, no No, no, no No, no, no Nunca me miraron a tu arreglos Me llamaron Juan Antonio Por eso que nací en esta tierra muy bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!